Caminando por la calle, observando como va transcurriendo el ciclo de la vida Pobre robando a ricos, ricos robando a pobres La cadena nunca se frena a fin de mes Menos llenos sobre, mejor será que sobre, hay que nos falte Si la aparicia rompe el saco, ¿qué más me da? Si tengo pasta para comprar más sacos Colegas que se vienen y se van Yo sé que eres mi amigo y por ello te aprecio Y porque hasta nuestra amistad tenía un precio En el planteamiento, el balance, opciones Moridos necios, entonces viendo las televisiones Si mi paz que valga, se hará otra justicia La realidad de ahora es mi ticia Y este corazón no entiende a la razón Cuando el sentimiento es puro, mi colega, mi prisión Caminando, caminando por la calle, observando 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 El amor es más fuerte que el orgullo Y el miedo más fuerte que el amor Recuérdalo, mirando a mi suerte La cual es de mercurio, Dios haz que se congele por favor Así que empiezo a escribir Crear otra canción la cual nos haga sentir Que no podemos ir siempre jodiendo al prójimo Que siendo así, seremos los próximos Aquí está, el colega del barrio Revolucionario del mundo imaginario Siénteme, y aparta la inocencia es tu sentencia De la impotencia y aquí la resistencia Rodeado de sustancias, lejos del amor y la pena Ignorancia ¡Gracias! Gracias por ver el video.